El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Luis. También por todos los devotos del Señor de la Exaltación, especialmente por los que pertenecen al centro progresista o yo unificado. Necesitamos por tu Hijo Jesucristo, el Señor de la Exaltación, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. He aquí a Jesús, el poder de Dios, el Hijo de María, el Señor de la Exaltación, el único que quita el pecado del mundo, dichosos y pecados, a la cena del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amigos, familiares, buenas tardes, agradecimientos sincera a nombre de mi familia por estar con nosotros hoy día. hoy día que estamos celebrando la fiesta más importante de Hoyolo la fiesta tradicional y ustedes están compartiendo ese deseo de nosotros de nuestra familia de este cargo de hoy día que estamos 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 y 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